¡Vamos allá! 17 de junio, 9.52, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 2 ¿Al fin ese gran día has podido dormir algo? Eh, sí, me fui a la cama sobre la una de la madrugada o así ¿Sí? ¿Y a qué hora te has despertado? A las tres Eso son solo dos horas, Apolo Pero al menos me tienes a mí ¡Y al increíble señor sombrero! Me he quedado con tu cara, chico Eh, buenos días, Apolo Esa voz Lo sabía, sabía que era él Hola, ¿has dormido algo? Es señor Wright Me han dado la alta, así que he pensado en pasarme por aquí Además me estoy poniendo al día con las reposiciones del Samurai de Acero Papá, ¿sabes quién es el testigo al que el fiscal Gavin va a llamar hoy? Adivina Eh, ¿pequeña Plum? Nah Creo que sé a quién va a llamar Esa señora con pinta de tanque Sherman Eh, no, vuelva a intentarlo Eso no está bien No se habla así de las señoras Uno de estos días tienes que buscarte una para ti, papá Tan temprano y ya empezamos, Truce Si ya tengo a Edgeworth Pero Edgeworth no es mujer De verdad, no he visto gente más rara que estos dos Pues a mí me parece una conversación padre-hija bastante normal en este caso O sea, para lo que sabemos de Truce y de Fénix Me parece la conversación más normal de todas Pero bueno Señor Wright, ¿sabes quién es el testigo de la acusación? Alita Tiala, la prometida de tu cliente ¿Va a testificar? Pero parece un poco raro ¿Por qué iba a testificar contra su propio prometido? Tenéis que averiguar lo que pretende Gavin Hoy va a pasar algo importante Eso está muy claro Bueno, no hay de qué preocuparse Ya he recuperado mis braguitas Si nos encontramos al asesino Siempre puedo sacar uno de ellas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! No sabía que Truce Tiene una magia tan avanzada Como para poder hacer cosas Esa cosa Ah, vale, Raúl eres tú, Berrú Bueno, si me engajes cartas Te voy a llamar Raúl A menos que me aprenda A menos que sepa Mi cerebro sepa enlazar Que Raúl eres tú Lo cual No me sorprendía que no fue así Porque mi cabeza es horrible Pero bueno A mí lo que me ha habido Esa foto de fondo Y calvo con barba larga Le vao Bueno, en fin Lo dicho 17 de junio, 10 de la mañana Tribunal del Distrito Sala de Acusados Número 4 Sí, de la sesión Del juicio De Kukikitake Eh No ha aparecido La típica No ha aparecido La típica imagen De Lo que es El juzgado Con Con los El abogado Y el fiscal De fondo Y el juez Al final A ver Es un detalle Mínimo Pero yo estoy acostumbrado A que pase algo de eso En fin La ofensa está preparada A su señoría La acusación Ha calentado motoris Y está preparada Para darle caña A su señoría ¿Qué? Nada, nada Muy bien Recapitulemos Aunque el testigo Ayer parecía más culpable Que ningún otro Fue pan de robar Blanquitas La una cosa Sí que quedó clara Había tres personas En el parque En el momento del asesinato El testigo La víctima Y el acusado Exacto juez Y hoy me gustaría Probar algo nuevo Querría mirar Este Espantoso crimen Desde una perspectiva externa ¿Externa? La adquisición Del arma homicida La preparación Del acto Resulta que Nuestro pobre acusado Se lo contó todo A su corazoncito A su cora ¿Cómo? Es prometida Juez Su pareja perpetua Sin posible libertad Condicional Muy bien Que la afortunada Sereta Suba al estrado No tengo muy claro Que sea afortunada Su nombre De ocupación Querida ¿Qué pretende Gavin Con esto? Porque A ver Gavin Ya desde el principio Me ha parecido Un fiscal Un poco diferente A otros Porque por ejemplo Se dio cuenta De la De la trampa De Se dio cuenta De la trampa De Trucy Y sin embargo No le dio importancia Y eso es algo Que a él le dio Desventaja Evidentemente Porque le dio tiempo A Polo A darse cuenta De su capacidad De Vertix Y con eso Pudo salvar El primer día Entonces No tengo muy claro Si lo que pretende Gavin Con esto Es Rematar a Guki O Que a lo mejor Se dio cuenta De que la otra Tiene mucho que ver En este caso Y que Es algo más Simplemente Que la prometida De este chico Porque yo tengo claro De que la culpable Es Tiala Ahora mismo Entonces no me queda Claro Porque la actitud De Gavin Es un poco rara O sea No me parece El típico Fiscal cabrón Tipo Francisca von Karma O Manfred von Karma O el primer Edgeworth Por ejemplo Pero bueno Ayita Tiala Mi ocupación Es futera esposa Los valores Tradicionales Dignos de todo Nuestro respeto En esta época Muchas novias No saben tejer Cestos Con los ojos Vendados Bajo el agua Joder Este juez Debe ser del siglo XVII Como mínimo Me había usted por aquí Como testigo De la acusación Para decirle sincera Al principio No quería testificar Pero tampoco podía Ocultar la verdad Honradez Otro rasgo admirable Querida Es cierto que el día del crimen El acusado Guki Kitaki Le confesó sus planes Sus planes Para cometer un asesinato Así Rega Testigo que lo cuenta Todo este tribunal Muy bien Tejer Tejer Es que Hablé estoy dando vueltas A la cabeza Tejer Cestos Bajo el agua No tengo claro Si eso Que decía el juez Era una labor Doméstica O era una tortura china No lo tengo claro Ha sido muy perturbador En verdad En fin El plan de Guki Fue el día en el que llegaron Los resultados Del chequeo De la familia Cuando Guki Descubrió El doctor Veractis La había mentido Se enfureció Voy a darle una lección Dijo Cogió una de las pistolas De la familia Y Bueno Ya saben Lo que pasó Aquella noche No No sé Quien más podía haberlo Hecho Salvo él ¿Tú? Por ejemplo No sé Que la pistola Perteneció A la familia Kitaki Sí Con respecto a eso Se está llevando a cabo Una investigación En la mansión Por un posible delito De posesión ilegal De armas de fuego Y la bala Que acabó Con la vida De la víctima Disparó Con la pistola De acusados Sí Eso ha quedado Demostrado ¿Cómo se puede Demostrar algo así? Huellas balísticas Las ánimas De las armas Dejan unas señales En las balas Llamadas marcas de estriado ¿Marcas de estriado? Algo es Es algo así Como la huella dactilar Que queda En todas las balas Que dispara un arma ¿Y cuándo oyó hablar Por primera vez A Guki De su clan? El día del asesinato Debería Debería haberlo detenido No pensé Que fuera capaz De hacerlo realmente Muy bien La defensa Puede proceder Con su interrogatorio A ver Os preguntaréis ¿Por qué? Bueno A ver Si estuvisteis atentos A la investigación Del otro día Ya lo sabéis Pero ¿Por qué pienso Que esta tía Es la culpable? Básicamente Había unas huellas En el parque Ese mismo día Que pertenecían A esta chica Porque Las 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 zapatillas Que se encontraron En En el parque Coincidían Con Las sandalias Que esta misma chica Utilizaba Entonces Lo que no sé Lo que no tengo ni idea Es como lo hizo Realmente Si que tengo una idea De Desde donde lo hizo Más o menos Me puede hacer una idea Pero el como No lo tengo claro O sea O sea ¿Cómo llegó hasta allí Y todo eso? La verdad es que No me No lo sé A ver Fue el día En que llegaron Resultados Del chequeo De la familia Cuando Guki Descubrió El doctor Maratis La había mentido Se enfureció Pero una adicción Cogió unas pistolas De la familia Pero es que Eso ya de plano Es mentira Porque sabemos Que Guki Iba con un puñal En verdad Eso ya de por si Es mentira Pero Voy a presionar Aquí Y es fácil Sacar una pistola De allí Tiene un sistema Para controlar El acceso Pero Guki Como es el hijo Del jefe Es un caso especial Puede que Demasiado especial ¿No cree? Tal vez Está un poco mimado He oído Que le hacen Regalos increíbles Por su cumpleaños El año pasado Fue una navaja Hecha de chicle Y una lápida De chocolate Parece que le encantan Los dulces Y el peligro ¿No sé Que Guki Haces una pistola? No sé lo que pasó Aquella noche Eh Sí que lo sé Ojo Ojo Porque tenemos esto ¿Eh? No sé Quien más Podría haberlo hecho Salvo él Voy a presionar Aquí ¿Cómo puede estar Tan segura De eso? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Mete esto! ¡Ja, ja, ja! Señor frente No permitiré Que avancele usted A la señorita El que cogió la pistola Fue el acusado Eh Guki ¿No? Esto ha quedado Demostrado ya Supongo que sí Espera ¿Demostrado cómo? ¡Shh! Eh Stop Que tenga acceso A ella no quiere decir Que la haya cogido ¡Shh! Eh Frena Frena Guapo Así que ¿Cómo podría haberlo usado Nadie más Para disparar a la víctima? No es posible Cuestión de simple lógica Parece que así es La defensa te haga Lo que decir Sobre este particular ¿Podría haber usado Alguien más Esa pistola? ¡Había otra persona! Basándonos en su declaración Es evidente Que había otra Persona Que tenía acceso A esa pistola ¿Cómo? ¡Oh! ¡Interesante! Preguntemos entonces Dígale a este tribunal ¿Qué era esa otra persona? Claramente A ver Personas que tenga acceso Guki Kitaki El viejo Su viejo Su padre La señorita Zampaboyos Y Obviamente Por su condición De prometida Alita Tiala Bueno pues Naturalmente Me refiere a usted Señorita Tiala ¿Eh? ¿Yo? ¿Pero eso es? Ha sido usted Muy clara En su declaración O yo hablaba Al acusado Sobre la pistola El día del asesinato En otras palabras ¿Sabía usted Lo que planeaba? ¡Ajá! ¡Ajá! Hola Millu Obvio esto Luffy ¡Ja ja ja ja! ¿Dónde esto? ¡Protesto! ¡Ja ja ja ja! Es que ¿Veis? ¿Veis? A ver Yo sinceramente Le daría otra voz A Gavin Que esta que le estoy poniendo Pero es que Su voz Su voz de protesto Me obliga a utilizar Esta voz Porque se yo creería Muy raro A ver si lo he entendido Bien ¿Pertiene usted Hacernos creer Que la señorita Le robó la pistola Suprometido? ¿Y mató a San García A un hombre Por él? ¡Ja ja ja! He oído casos De gente Que hace cosas raras Por amor Pero esto La verdad es que Parece un poco Extraño Sí Estoy a favor Del romanticismo Y de apoyar a la pareja En todo Desde luego Sobre todo Si la mujer Me friega los platos Pero creo que Me lo pensaría un poco Antes de asesinar a alguien No lo ponía ahí Pero tened por seguro Que Visto lo que dijo Antes el juez De los cestos Tened por seguro Que el juez Piensa eso Espero que hiciese Algo más Que pensárselo Un poco Pero Y si pudiésemos Demostrar Que hay una conexión Diferente Una conexión Entre la testigo Y la víctima Podríamos descubrir Que tiene un móvil Personal Aparte de ayudar A su prometido Eso proyectaría Una luz diferente Sobre el cálculo ¿De qué conexión Está usted hablando? ¿Sabes lo que Estoy empezando a pensar? ¿Me empieza a pensar Que la policía No llegó a mirar Dentro de esa caja fuerte? Tengo una prueba Que demostra la conexión Entre la señorita Tiala Y la víctima Eh Claramente ¿Dónde estaba? Eh Resultados Eh Chequeo realizado Fragmento metálico No, espera No, esta no es Hallado En la caja De la clínica Firmado por la enfermera Alita Tiala Aquí lo tienes Se aparece un historial médico Encontrado en una caja fuerte En la clínica Meraktis Querría llamar la atención Del tribunal Sobre el nombre Que aparece en el historial ¿Cómo? Señorita Tiala Vamos a ver ¿Por qué figura su nombre En este documento? Eh Bueno, si tiene la bondad De explicárnoslo Señora Tiala No sé muy bien A qué se refiere Señor Justice Nuestra adulta amiguita Acaba de quedarse de piedra Yo trabajaba en esa clínica Hasta hace medio año Hace Era un aburrimiento Así que lo dejé Eso es todo ¿Problema? ¿Qué problema hay? Señorita Tiala Acaba usted que no tenía conexión Alguna con la víctima Esta intenta ser La La Dahlia Hawthorne Del chino De este juego Me parece a mí La típica Chica guapa Con dos caras Recordemos que también La tuvimos en el En el primer juego Con la ¿Cómo se llamaba esta? La de las tetas gigantes Que no era mía No acuerdo cómo se llamaba April May Se llamaba De hecho Son estas que te ponen Así Ojitos Y carita dulce Al principio Y luego Cuando las empiezas a desmontar Empiezan a tener esa actitud De De chulas de barrio El ghost De got Y hay una conexión Con la víctima No la tenía Ya no ¿Ya? Deja el trabajo Hace medio año ¿No? Por tanto No hay conexión Dejen que devine Ustedes Son la clase De tipos Que no descansan Hasta conocer Todos los detalles Del pasado De su novia ¿Verdad? Eso no es cierto Vaya Yo Yo acepto Las personas que amo Incluídoslos Ya no hay conexión No cuela En un tribunal de justicia ¿Que no cuela? Es dura de pelar Seguro que con los Kitaki Se siente como pece del agua Deja usted su trabajo En la Kei Kameraktis Sí Pero se ha relacionado De algún modo Con la víctima Muy bien Soy el Drastis Muestra usted La prueba De la conexión De la testigo Con la Kei Kameraktis Eh Pues 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 que las zapatillas Eh Las zapatillas Son de la Kei Kameraktis ¿No? Bueno Supongo que podría haber Si el frente El camino que Que cree usted De haber encontrado Conduce a la verdad Ni una larga carrera En la abogacía ¿Sabe? Vaya Gracias ¿Me permite que haga yo Los honores? ¿En serio? ¿Por qué no? Podría estar bien Para variar Excelente ¡Caña! Ouch La próxima vez Preferiría La habitual Penalización Gracias Muy bien Soy el Drastis Vuelve a intentarlo Muestra usted Muestra usted La primera conexión De la testigo Con la Kei Kameraktis ¿En serio? ¿La Las sandalias Son de la Kei Kameraktis? Bueno Pues como no Sea las zapatillas Las zapatillas Son de la Kei Kameraktis No me fastidies Pues las sandalias Las sandalias Las encontramos allí Estas sandalias Se encuentran en el vestíbulo De la Kei Kameraktis Gracias Vale Pues vale Pues vale Las zapatillas también deberían valer Son de la Kei Kameraktis Si no me digáis que 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 No es que lo que se encontró allí Fue en las sandalias Si Si le dais cuenta Faltaban un par de zapatillas Que curiosamente Son Las que se encontraron Cerca de la escena Que curiosamente Tienen las huellas De Alita Tiala Pero bueno Vale Ok Estas sandalias Son suyas ¿No? Eh Bueno ¿Quién sabe? Seguro que hay mucha gente Que tiene esas mismas sandalias Lo siento querida Pero me temo que no la creemos Uh O sea que Gabin lo sabe También Ese momento de vacilación Ha sido muy significativo Pero usted ¿Pero usted ¿Qué le pasa? Pensé que estaba de mi lado Puede que no sepa usted Que los pies también Dejan huellas Un simple análisis De las sandalias Revelará Toda la verdad ¿Qué? Vaya 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 Ya veo de que pie cojea Me equivoqué Al cooperar con usted Yo solo quería Solo quería Que Guki Tomara la decisión correcta Este tribunal opina Que debería pensar Menos en Guki Más en usted misma Lo que ha llegado A lo largo De oír algo más Acerca de su historia Pero eso sí Sin culparla De perjurio Porque aquí El perjurio Lo usamos Como nos da la gana Sus sandalias Apareció En la entrada De la clínica Lo que significa Que estuvo usted allí El día del asesinato Bueno No tiene mucho Sentido negarlo Muy bien La testiga Tiene la bondad De hablarnos Sobre esta visita ¿Por qué fue aquel día Aquí el Cameratis? Pues venga Si Gabin Si Gabin Entraría antes Si tendría la información O sea No discuto Que no tenga lógica Que Gabin Lo sepa Porque en teoría Gabin Debeía saber más cosas Que nosotros Ya que es el fiscal Y tiene acceso a todo Literalmente De hecho Lo simpático Lo simpático Lo simpático Es que el abogado Siempre sepa más Que el fiscal Cuando es el fiscal Que se supone Que debería tener Más información Que nadie Pero bueno En fin La clínica Meratis Estuve en la clínica Aquel día Sí Por primera vez En medio año Desde enero Fui para advertirle Sabía que Kuki Tenía la pistola El doctor Fue siempre un hombre Demasiado timorato Para admitir esos errores Ah Ahora cambiaste Ahora ya dices Que Que sí que Fuiste a hablar Con el fulano ¿Por qué otra razón Iba a ir? No escondo Ningún oscuro secreto Solo que avisara A un viejo amigo De que tuviera cuidado Por errores Se refiere usted Al error relativo Al acusado Del que hemos oído hablar La operación fallida Era un hombre timorato Insignificante Pero nunca le desea el mal Solo pensé Que tenía que avisarlo Me comprenden Ah Eso tiene sentido Sí Pero hay una cosa Que sigue sin tenerlo ¿A qué se refiere Señor Gavin? A la sonda Las sandalias que quedan En el vestíbulo Claro está Podemos dar por hecho Que fue a la clínica Con esas sandalias ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no volví a casa Con ellas? Es lo que yo Habría hecho Yo también En efecto Así que ¿Por qué se quedaron Allí las sandalias? Porque se llevó Unas zapatillas Que yo dije antes Y me comí una penalización Por eso Cuando es evidente Que las zapatillas Demuestran eso Cállate Cállate Apolo Cállese Señor Frente Ha detectado La contradicción Antes que yo Pero antes Me has penalizado Igual Maldito seas Gavin Creo que será mejor Que tenga Una buena explicación Como por ejemplo Que había allí Otro pago De sandalias Parecidas Que coge usted Por error De hecho Es lo que pasó Está impresionado Fiscal Gavin No, no es nada Al fin y al cabo No hay otra explicación Posible ¿Verdad señor Frente? Puto Gavin No sé No sé En qué está pensando No sé Si nos está intentando Ayudar O nos acaba De cerrar Una vía Por donde atacar A A A A A A esta testigo No tengo claro Oh Pero que No es justo Estaba llenando Los huecos De su declaración Defensa Puede proceder Con su interrogatorio Mmm Vale Tuve la equinica Que el día Sí Por primera vez En medio año Revertirle Sabía que Guki Tenía la pistola El doctor Siempre fue un hombre Demasiado timorato Para admitir sus errores ¿Por qué otra razón Iba a ir Allí No escondo Ningún oscuro Secreto Tengo que avisar A un viejo amigo De que Tuvía Cuidado Mmm Voy a presionar Todo Sobre qué hora Pasó usted Por la clínica No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo En exactitud Acá que fue Después de las nueve y media ¿Y era la primera vez Que tenía contacto Con el doctor Meractis Desde enero? Naturalmente No era un jefe Dado a Confraternizar Con los empleados Entonces ¿Por qué fue A Crick Aquel día? Mmm Vale ¿Quería que el doctor Meractis huyera? Bueno Después de tratar De detener a Guki Pensé que era El único modo De resolver el problema No podía haberlo llamado ¿Por qué ir en persona? Llamé varias veces Durante la tarde Pero no había nadie La víctima Llegó a casa Aquella noche Después de las nueve Esto ya que he mostrado ayer Gracias al espejo Pensé que si La avisaba Escaparía Conociendo al doctor El doctor fue siempre Un hombre demasiado timorato Para admitir sus errores ¿Se refiere usted A la operación de Guki? Si le hubiera dicho La verdad Desde el principio No habría ocurrido Nada de esto Cierto La operación Fue el desencadenante De todo el asunto Ah Pero claro Si se hubiera dicho Después de que los Kitaki Lo hubieran borrado El mapa mucho antes Una idea perturbadora Sabemos que aquí Caberactis Tenía vínculos Con la familia Kitaki Probablemente No hubiese acudido A la policía Aún en caso de necesitarlo Eso pensé Que tenía que avisarlo ¿Por qué otra razón? Iba a ir No esconde ningún secreto Así que no esconde Ningún oscuro secreto ¿Eh? ¿Qué pasa? Puedes mirarme Lo que no te parezca Señor Justice No contaré nada Está ocultando algo Lo sé Y seguro que tengo Alguna prueba Que lo demuestra Esleve pensar Lo que quiera Fíjese a clínica Con una sola idea En la cabeza Pensé que se activaría El meazalete Ahí Cuando dijo Lo de que no oscondo Ningún secreto Pero ya veo que no Eso sería una traición Hacia Guki ¿No? No No lo hice por él Por nosotros Fue avisar a la víctima Para que su prometido No cometiera el crimen ¿Verdad? No quería que Se llevasen a Guki De mi lado No me trago Que fuera a la clínica Solo para advertirle ¿Sabes por qué fue Apolo? Es hora de deducir Lo que ocurrió realmente En esa clínica Y cuanto antes ¿Por qué otra razón Iba a ir? La bala no Es que tiene que ser El historial de Guki Otra vez Es que si no No se me ocurre Que es lo que podría ser Si no O sea Tenemos la lámpara Tenemos la sandalia La pistola No Pero la post Las huellas Son borradas Así que nada El chequeo de Guki Que aquí no tiene Nada Más allá De que Vale Nada Tiene que ser Tiene que ser El historial de Guki Vale Vale Este historial Se encontró En una caja fuerte En la oficina del doctor ¿Eh? ¿Por qué estaría En esa caja fuerte? Señorita Tiala Usted sabe por qué ¿Verdad? Es que es raro Que metiese ese historial En una caja fuerte Es porque no quería Que los Kitaki Tuviesen acceso a eso O algo así Le poté Explicármelo a mí El doctor Medactis No podía Permitirse El lujo De cometer errores Por eso Redactó Un informe falso Y guardé La verdad A buen recaudo Vaya con el doctor Y ahí es donde Entra usted Señorita Tiala Claro Porque ella tiene La firma La enfermera Que rellenó El historial Fue usted Lo que significa Que sabía Lo que había ocurrido En la operación De Guki Interesante Está usted En la misma situación Que el doctor Medactis Así que no es muy creíble Eso de que no hay Ninguna conexión ¿No le parece? Claro Porque si realmente No hicieron nada Para salvar a Guki No solo iría por Medactis También iría por Tiala Porque estaba allí Lo que pasa es que Supongo que se juntó Con Guki Para quedarse con la fortuna De los Kitaki Porque sabemos que Los Kitaki Mueven mucha pasta Pues si yo no se me ocurre Otra forma De que quisiese Jugársela de esa manera ¿No? Es usted muy audaz Para ser un novato Lo reconozco ¿Eh? Señor Justice Debe usted saber Que yo solo era la enfermera El responsable Del contenido historial Es el médico Una apreciación Bastante importante Añada eso A su declaración Por favor Lo lamenta Abogadillo Vale Al final Si que va a haber Brazalete aquí Es que Se me hacía raro Que saliera el brazalete Mi brazalete Ha despertado De nuevo Me acorre Apolo Mi brazalete Acaba de moverse ¿Tu brazalete? Igual que ayer Como tú dijiste Cuando los testigos No están seguros de algo Sus tex lo traicionan Pero yo no veo nada Apolo ¿Eh? Entonces ¿Ante qué está reaccionando Mi brazalete? Espera Creo que ya lo sé Sí Tiene que ser eso ¿Y qué tiene que ser? Tus sentidos Apolo Deben ser más agudos Que los míos ¿Eh? Yo no lo veo Pero tú puedes sentirlo No sé Truci Escúchame Apolo La declaración De la señorita Tiana Tiene un punto débil En alguna parte Pero no sabemos Cuál es su tic nervioso Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Debes percibirlo Apolo Con los ojos Y los sentidos Entonces Es cosa mía Y de mi brazalete No sé por qué Pero el brazalete Me ayuda Por alguna razón Tocarlo me ayuda A concentrarme Vamos a tratar De desmontar su declaración Porque iba a la clínica Ahora ha buscado Un historial Con medio año De antigüedad Voy a presionar Pero su firma Figuraba en ese historial ¿Eh? ¿Y eso qué tiene que ver Con el caso? Si vese algo Incriminatorio En ese historial La habría eliminado Yo misma El único responsable De ese documento Es la persona Que lo redactó El doctor Meraktis Está ocultando algo Me da en la nariz Y me apuesto A que lo que sea Me apuesto a que sea Que esa chica Tiene un tic Que lo revela Maldita sea Estoy leyendo como el culo Solo tengo que concentrarme Para encontrarlo Puede que sea la hora De frotar mi brazalete Vamos a frotar Oh no, espera Esto me está excitando Oh no Este no es mi brazalete Perdón Venga, vamos a Vamos a buscar aquí ¡Eh, eh, 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 eh Está moviendo el anillo Está moviendo el anillo Espera Voy a ver la declaración Desde el principio Sí, mira El anillo ya no se movía Vale Voy a detener un momento Quiero ver la declaración otra vez ¿Por qué iban a ir a la clínica Buscando un historial Con medio año de antigüedad? Sí, es aquí Se toca el anillo Eh Eh, déjame ir para abajo Déjame ir para abajo No ¿Puedo mover? Ah, vale Puedo mover Si es que estaba moviendo con el ratón Vale Estaba moviendo con el ratón Estaba moviendo con el ratón Y no Y Puedo mover con los Puedo mover con las flechas Vamos a ir de nuevo Porque iba A Ir a la clínica ahora Ahí lo tienes Percibir Sí, se estaba tocando el anillo Era bastante Era bastante claro ¿Por qué iba a ir a la clínica? ¿Buscar un historial? De hacía seis meses Pregunta Pero sí que sabe Por qué iría ahora ¿Verdad? No sé de qué está hablando Es bastante evidente Si oí Tatiala Tiene usted un tic nervioso En el mismo instante En que ha dicho la palabra ahora Se ha tocado el anillo Con el dedo pulgar ¿Qué? Era eso Lo sabía Ahora Es la palabra clave El historial no era una cosa De su pasado Era una amenaza clara Y muy presente En su ridícula Si fuera así Habría tenido seis meses Para hacer algo al respecto En efecto ¿Eh? Lo que significa Que muy recientemente Ha ocurrido algo Algo que ha convertido El historial En un problema ahora La tengo contra las cuerdas Lo noto Es hora de dar El golpe de gracia Con pruebas Sí, Tatiala Es inútil Tatar de negarlo El historial Se convirtió En una amenaza Para usted A causa de esto Eh Tiene que ser algo Antiguo Sea el chequeo El chequeo Era más El chequeo Era más viejo Resultado el chequeo Realizado en junio Fragmento metálico Cerca del corazón Yo diría que es el chequeo Porque fue Esto fue el desencadenante De todo En principio El informe es sobre un chequeo Perteneciente al acusado Los Kitaki Están tratando de salir del negocio El chequeo médico De este mes Fue el primero que hacían ¿Qué pensó Cuando se enteró De que iban a hacerlo? Eh Oh Nada ¿Por qué iba a pensar algo? ¿Por qué? Porque era bastante importante Para usted Porque estaba asustada Sabía lo que revelarían Las radiografías Del pecho de Guki Ah Había pasado medio año Desde la operación Quería usted que ella Era libre Cuando apareció Si historial Para atormentarla Ah Eso es todo Su señoría ¿Qué ha pasado? Ha admitido La testiga Que estaba mintiendo He sentido algo Una gran aura Que mallaba El señor frente El brillo De su frente A contraluz ¡Qué chulo! Así que la señorita Estaba mintiendo Por lo visto Exacto Dijo que no tenía Relación alguna Con la clínica Melactis Pero su relación En cambio Era muy profunda Demasiado profunda Si su historial Con su nombre Caía en manos De Oskitaki Estaría acabada ¿No es así Señorita tía Tía la Tiene usted razón Silencio Silencio Lo conseguí He hecho que se es morole Si pero No hemos demostrado Como naices Asesinó al otro Asombroso Apolo No me había dado cuenta Papá tenía razón Sobre ti Esperen ¿Qué? Si tatiala Es cierto El historial Era una amenaza Para mi Por eso fui a la casa Del doctor Aquel día Pero eso es todo Le dije Lo de Kuki Y me volví a casa Parece que esta declaración Dista mucho De haber terminado ¿Qué? La testigo No se ha ocultado La verdad Eso es indudable Pero lo que no lo es tanto Que si esta verdad Tiene que ver Con el caso Que aquí se juzga Muy bien La testigo Añadirá Esto a su declaración Y el interrogatorio Se prolongará Un poco más Estaba tan cerca ¿Sigues estando? No me sueltes ahora Apolo No ocurrió nada La avisé Y me marché Voy a presionar ¿Cómo respondió Apolo? No pasó nada En la oficina De Meraktis Aquel día Pero ¿Y el estupicio Que encontramos? Algo tuvo que ocurrir En esa oficina Apolo Lo sé Lo sé Pero no podemos probar Cuando ocurrió Ni Carlita Tiala Estuviera implicada En ello Bueno Bueno De todas formas Probemos A sacar alguna prueba No me trago Que fuera a la clínica Solo para advertirle ¿Sabes por qué fue Apolo? Eso era deducir Lo que ocurrió Realmente en esa clínica Y cuanto antes Yo creo que ya sé A lo que se refiere Han recalcado mucho Lo de que no pasó nada Ese día Aparte de los documentos Aparte de los documentos Encontramos Una lámpara rota Y Encontramos una bala Una bala Dentro De la caja fuerte El caso es ¿Cuál de las dos presento? No sé si presentar La lámpara O presentar La historia La bala Pruebo con La lámpara F Esta prueba Revela una contradicción En esa declaración Su señoría ¿Y qué relación Entre la prueba ¿Qué relación hay Entre la declaración? No hay ninguna ¿Verdad? No Ninguna Charles Justice Piensa antes de realizar Una acusación así Vale Era la bala Esto no me ha hecho Ganar puntos Ante el juez Era la bala Venga Dice usted Que no pasó nada En la oficina del doctor Era una u otra Porque Nos Nos recalcaron Que No había pasado nada O sea Que Realmente no pasó nada En ese sitio No estaba todo Hecho un desorden Lo que encontramos Ahí tirado Fue la lámpara Y dentro De la caja fuerte Una bala incrustada No estoy de acuerdo Eche un vistazo A esto No es eso Parece una bola De acero Estrujada Igual que usted De hecho Esta bala Se encontró En la oficina De la clínica Meraktis Así que Si ocurrió Algo En esa oficina Señora Itaziala No están especulaciones Absurdas La policía Registró La clínica Esto estaba Dentro De la caja fuerte Del doctor ¿Dentro De la caja fuerte? Supongo Que a la policía No se le ocurrió Mirar allí Pero hay un problema ¿Cómo puede asegurar Que la bala Se disparó Aquel día? ¿No era usted El que nos ha hablado Antes de las marcas De estriado? ¡Touché! La pistola Salió aquel día De la mansión Kitaki Si las marcas De la bala Se corresponden Con la del arma homicida Queda demostrado Que aquel día Se produjo Un disparo En la oficina No está mal Señor Frente Algo así Que se la hice Esta bala Inmediatamente 30 minutos después Llega un informe Las marcas De estriado De ambas balas Son idénticas Vaya Según parece La bala De la caja fuerte Se disparó Con esa pistola Pues que Felsa Quiere exponer Su posición La bala De la caja fuerte Demuestra un hecho Que la pistola Se disparó En la oficina Aquel día Y que cuando sucedió Eso La caja Estaba abierta La caja De contenía El secretísimo Historial ¿Cree que alguien Estaba amenazando A Dr. Verac Tis Para obligarle A abrir la caja? Son una persona Estaba en posición De hacer algo así Nuestra testigo Alita Tiala Silencio 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 ¿A dónde Quiere llegar? ¿Está usted Acusando a testigo? Alita Tiala Sabía lo que había Pasado en la operación De Kukikitaki Se comprometió Con él Sin decírselo Mientras esa bala Sigue en su pecho Los días del acusado Están contados Imaginemos Que se casaba Con él Y la bala Llegaba Finalmente A su destino ¿Qué qué? Eso me recuerda Según parece Los Kikitaki Han empezado A blanquear Sus negocios Están ganando Un montón de dinero Una fortuna Si no prefieren Abominarle alto Así que pretendía Casarse con el pal Cese con esa fortuna Dejé de soltar Más una Sobre mi alita Voy a demandarte Picapleitos ¿Cómo? ¿A mí? Sí Dijiste Dijiste Que Que Estabas abusando Estás abusando De mi alita Creo que quiere decir Acusando Es lo mismo Pues no puedes Tenerla Es mía Fui yo Yo le disparé A ese médico Yo Él me dejó morir Así que le hice lo mismo Allí En ese parque El Kuki Cálmese un momento Por favor Ni te dir Que sea mi alita O te juro Kuki Jijijije Jijijiji Jajajaja Esa Katiala Lo siento Lo que pasa es Que llevaba Tanta tiempo Sin Rima Gusto ¿Qué le hace Tanta gracia? Kuki Despierta Y afronta La realidad Alita Cariño Lo firma En el historial El compromiso De boda Venga Tías Es obvio. Hasta para un crío descerebrado y mimado como tú. Realita. Su sinceridad es como una bocanada de aire cargado, querida. Bueno, mira, de todos modos, tampoco voy a salir limpio de esto. Así que lo único que quería era el dinero. Exactamente. Lo único que quería era su dinero. No puede ser. ¡Qué palo! ¡No quiero oírlo! Tendría que haberlo programado, la boda antes. En fin. Por cierto, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿A quién? ¿A mí? Me ha parecido ir que iba a abusar de mí. ¡Acusarla! ¿De qué crimen? Si se me permite la pregunta. ¿Cómo? Ah, soy una chica mala. Eso es cierto. Me junté con ese crío por su dinero. Pero el que llevaba la pistola era él. Me voy a disparar después de que yo me marchara. ¿Qué? Yo nunca haría alguna cosa así. Fue ese estúpido crío. Espere, pero... ¿De qué está hablando? ¡Truthy! Era la... Era la más interesada en que no pareciese ese historial. Pero no tenía la pistola, ¿verdad? Bueno, podía haber cogido la de Guki. Me imagino que él la habría mencionado, ¿no cree? Pero lo único que he oído decir ha sido... Fui yo. Yo le disparé. Eso es, porque está tratando de protegerla. O porque es un niño estúpido, sin más. Disculpen que me comenten su bonita conversación. Yo soy el más papucho de este tiburón. Pero los dos están olvidando una cuestión esencial. ¿Qué cuestión? Sin duda, la señorita quería el historial. Han asumido que amenazó al doctor para obligarla a abrir la caja. Pero en tal caso, ¿por qué no se llevó el historial? ¡Oh! ¿Lo ven? El documento habría desaparecido en la caja. ¡Ah! Tiene... Tiene razón. ¡Sé, Natyala! Sí. El tribunal tiene claro que no es usted... Una prometida modélica. ¡Ah! Me siento lagada. ¿No creen que ya va siendo hora de contar la verdad? La verdad sobre usted, incluidos sus actos y movimientos al día escriben. Y el perjurio lo dejamos para otro día, ¿vale? No se olvide. Hemos demostrado que estuvo en la clínica Meractis aquel día. ¡Ah! Clínica Meractis 2. ¡Ah!